Música Vivo estrellas volando sobre el mar, río y una lluvia cayendo sin tocar nada Mis sueños se llegan a ti despacio, porque cosas así suelen pasarme Es que no te imaginas tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Ya de noche y aún puedo ver el sol brillar incluso Me quedo muchas veces sin dormir, despierto esperando a tus sueños que giran en silencio Siempre cosas así se pasan y es que no te imaginas tú Simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente tú Me gusta tú, oh, solo tú, locamente tú